salón alejín verajó haber y pejaberoz aguato bendiciones de buena semana tengan todos ustedes amigos y amigas les habla morena anda suta y esta es una clase relámpago de cabalá cadosh de transmisión y recepción sagrada barucashen ashen barucas y damos comienzo a esta clase con el rezo de la cuenta de la porción al sefirah ome diferente se ve nexat barucashen ashen y baruch amén be amén y hoy es la cuenta del homer el día número 24 de los 49 días de la cuenta de la porción la cuarta semana y el tercer día de las siete semanas la belleza dentro de la victoria barucashen ashen y baruch diferente dentro de nexat diferente se ve nexat barucashen ashen y baruch y en el día de hoy barucashen ashen y baruch vamos a conectar este día 24 con el día número el día número 24 está conectada con el nombre sagrado número 24 de los shen hame fodrash que es la triada de las tres letras jet hei wat yahoo trascender la envidia trascender la envidia eliminar ese sentimiento negativo que nos corroe nos enferma el corazón barucashen ashen y barucashen y el guardián protector de este nombre sagrado de este nombre sagrado para trascender ese trascender ese paso ese perdaño más para elevarnos a las alturas de los siete cielos elevar nuestro frecuencia el sistema vibratorio es jet hei yut vat yut hei yut hei barucashen ashen y xporug y se le llama yahu yiat yahu yiat barucashen ashen y l'ifarug el guardián del nombre sagrado de los 72 nombres sagrados del nombre sagrado número 24 y en el día de hoy que es el tercer día de la cuarta semana estamos conectados al verso Baruch Hashem de Tejelín 67 verso número 4 que dice así que los pueblos te den gracias oh Hashem que los pueblos te den gracias todos ellos yo duja ahín yo duja ahín kulán Baruch Hashem Hashem y Baruch yo duja yud vat dalet vat kaf kaf final amin ahín men yud men yuduja yud vat dalet vat kaf elohín alef tamet hei yud men final Baruch Hashem hacen Baruch amin yuduja amin yuduja amin elohín yuduja amin kulán Baruch Hashem Hashem y Baruch yuduja amin elohín yuduja 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 kaf lamet amin amin Baruch Hashem así en el Baruch y el notarí consagrado para esta escritura es Yud Vaz, Dalet Vaz Kav Olan Alok Hashem, Hashem Baru Yuduja Amin Elohim Yuduja Amin Kulan Es Yud Ayin Aleph Yud Kav Yud Ayin Aleph Yud Kav Yuduja Amin Borramos Yuduja Amin 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 Amin Yuduja 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 Amin Gracias por ver el video. Y ahora con estos datos vamos a construir el Kamead Seguridad para este día de la semana, cuarta semana, la semana de la Sefira Nexat del día 24 de la Cuenta de Lomé Baruch Hashem. Vamos a trazar un triángulo con la punta hacia arriba y un triángulo con la punta hacia abajo. El triángulo con la punta hacia abajo representa la tierra y el triángulo con la punta hacia arriba representa los siete cielos. La letra Aleph conectada a los siete cielos y la letra Aleph conectada a la tierra, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y vamos a colocar dentro de este Magen David, de este Skull David, Tiferet, 7, Nexat, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y vamos a colocar en las tres, perdón, en las seis puntas de este Magen David. Baruch Hashem, Baruch Hashem y Baruch, vamos a colocar las letras de la séptima palabra, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, de la porción número 3 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 de la Anabekoa, que es Núm, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Chin. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y vamos a colocar en la parte superior, escrito cuenta de la porción, Sefilat, Samet, Pei, Yud, Reish, Tab, Omer, Ha, Omer, Hei, Ayin, Bar, Men, Reish, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y vamos a colocar el nombre número 24, Baruch Hashem, de los 72 nombres sagrados conectados a este día, el número 24 de la cuenta del Omer, en cada extremo de este Magen David. Baruch Hashem, de los 72 nombres sagrados conectados en la parte superior de este Magen David. Baruch Hashem, de los 72 nombres sagrados conectados conectados en la parte superior de este Magen David. Y Yed Hei Bat. Barukashen Ashen Barukashen. Sí. Y ahora vamos a colocar el nombre sagrado Yugei en el centro. Para complementar el nombre del guardián del nombre número 24 de los 72 nombres sagrados de Ashen Kadol Barukashen. Barukashen Ashen Barukashen. Yud Hei. A ambos lados. Barukashen Ashen Barukashen. Y vamos a colocar el símbolo antiguo del porto hebreo de ojo en la parte inferior y en la parte superior. Cuatro letras Ayin que son cuatro ojos. Barukashen Ashen Barukashen. Y en la parte superior vamos a colocar el nombre santísimo Yud Hei Bat Hei y la última Hei extendida. Y dentro vamos a colocar el nombre para unidad Ejad Alef Yed Dalet Barukashen Ashen Barukashen. Y en la parte superior vamos a coronar estas cuatro letras Yud con la letra Chin. Hei letra Chin colonada. Bat letra Chin colonando. Y la última letra Hei colonando con la letra Chin. Barukashen Ashen Barukashen. Y esto ha sido todo por hoy en esta clase de transmisión y recepción sagrada. En esta clase relámpago de Kabbalah Kadosh. Les pido a ustedes Morena Andasuta. Y se despide de ustedes Morena Andasuta. Hasta la próxima clase de relámpago de transmisión y recepción sagrada. Barukashen Ashen Barukashen. De Kabbalah Kadosh. Amén. Ve Amén.